Aquí tenemos un aki, otro árbol frutal, este originario de la zona tropical del oeste africano y uno con el que tenemos que tener bastante cuidado porque si no sabemos manejar bien los frutos pueden llegar a ser bastante tóxicos y lo tenemos por cierto este árbol está en la misma familia que el lychee o el longen que muchos conoceréis y tenemos varios racimos bien cargados de fruta y bueno el fruto en sí es comestible pero hay que saber qué parte y cuándo comerlo. Lo que es la cáscara y las semillas son bastante tóxicas, no se pueden consumir y la pulpa incluso puede llegar a ser o es tóxica hasta que el fruto no llega a su punto de maduración de forma natural. La señal que nos indica que el fruto está listo para ser consumido sin peligro a intoxicarnos es cuando se abren solos. Como vemos este aquí en el centro, cuando expone la parte interior, los puntos negros son las tres semillas que tiene el fruto, a eso es lo que cuando esto pasa nos indica que el fruto ya está listo para ser consumido sin riesgo a ser intoxicado. Es un árbol bastante bonito, a ver si es de aquí atrás está bastante cargado de fruto, fruto muy popular especialmente en Jamaica con el que hacen algún plato así que es el plato nacional o algo así que está hecho con aquí. Y bueno ahora vamos a recolectar algunos frutos para los que están maduros para probarlos y echarle un vistazo de más cerca. Interés de enjuar con el fruto no llega a ser el fruto. Ahora vamos a bajar un pequeño vistazo a la Planja, a la Unión de Almas, a la Unión de Almas, a la Comprinidad 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 de Almas, a los que están miembros del a suaves de la Comprinidad de Almas, a la Comprinidad de Almas. Bueno, aquí tenemos la cosecha de Aki, como comenté antes, súper importante que se abran de manera natural, dejarlos madurar bien en el árbol, este que ha caído está inmaduro y este peligro. Siempre que vayamos a comernos un Aki que se haya abierto por su cuenta antes. Voy a poner aquí algunos bonitos para enseñarlos ahí cerca. Mira qué fruta más extraña. A ver si enfoca la cámara. Ahí. Y bueno, vamos a abrirla. Como veis, que esto se me olvidó antes de mencionarlo, pero también lo conocen como sesos vegetales. Porque la parte aquí comestible, esta es la pulpa, se parece un poquito a un cerebro. Pero es una fruta muy curiosa. Entonces todo esto, toda esta cáscara, tóxica. Esto no lo queremos. La semilla esta negra grande, lo mismo. También es tóxica. Y esta es la parte que es comestible cuando el fruto está maduro. Esto se puede comer crudo, sin problema. Tiene un sabor como... Naughty. Como a frutos secos. Está rica. A mí me gusta. Tienen... A frutos secos. Es como... Me recuerda un poquito a las castañas. A las castañas cuando están hechas, pero no muy blandas. Y ven todavía un poquito de... De... Crujiente. ¿Sabes? Está muy rico. Un sabor... Especial. Que... Porque es como... Salado, más bien. No... Tiene dulce, pero... Es un sabor muy... Muy especial, ¿no? Para ser una fruta. Me veis las semillas. Bastante grandes. Y muy tóxicas. Así que... No os la metáis en la boca. Y bueno, con esto lo que hacen es... Más que comerla cruda, lo que hacen es... Mirad esta que buen tamaño tiene. Cocinan con ella. Como dije antes, en Jamaica hacen el plato nacional. O el aki es parte de... Del plato nacional de allí. Que no sé cómo se llama. Pero sí. Una fruta... Muy interesante. Mirad que... Buen tamaño esta. Y sí que... Sí que... Se asemeja un poquito a... A un cerebro, ¿no? Curioso. Bueno, señores. Aquí lo lleváis. El aki. Una fruta bien rara. Esta otra. Una fruta bien rara. 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 Una fruta bien rara.